Bueno, ¿cómo andan todos, loco? Les aseguro, les aseguro, viste que el mundo está pidiendo cambio de paradigma, les aseguro yo, que acabamos de llegar del espacio exterior, que hay gente que ya ha cambiado y ya es otra, una, Brené Serweber, la actriz gordita, bonita, bueno, fíjate, ya es otra, Uma Thurman, la flaca alta con los ojos separados, ya es otra, porque hay un disco de Les Benelis que llamaba Desastres de la cirugía estética, de la cirugía plástica, Plasky Surgery, Disaster, bueno, que esa gente, fíjate, te aseguro, ya es otra, chequea, Brené Serweber, y Uma Thurman ya es otra mina, o sea que cuando la tengan que contratar para la próxima película, ya es otra mina, así que bueno, ya estamos empezando a cambiar el mundo y empezando a hacer otros, así que bueno, loco, proveniente de el disco El Mammut, el álbum El Mammut, producido por el talentosísimo y genial Juan Chirpaneirón, aquí presente, nos reunimos, Hay un filósofo que dijo, tanto Juanchi como los masacres, ambos son la octava maravilla, gayote cuernosísimo, sus mentores pueden ayudar con la corrupción, bueno, todas las cosas van a matar y alive. hasta una fe acción, durante Nostradamus, en tu fuerza de abBuildo, enseño a sus псos y te esperan en tu corazón, como suобще DHlike, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!